Ferroviarios saludos a los roviarios. Hoy vamos a jugar a los trenecitos en este análisis de Toy Trains. Toy Trains VR es un pequeño regalo para los que en la niñez tuvimos la oportunidad de tener uno de estos juguetes en la habitación. Por ello esta propuesta puzzleera se desarrolla en el desván de una casa, rescatando entre trastos viejos aquella maqueta de tren que tan buenas tardes nos hizo pasar en familia. Y es a través de cada nivel donde nos cuenta una sencilla historia narrada por pequeños juguetes mientras esperamos que regresen nuestros padres a casa. Una experiencia ligera y sin mayor pretensión que entretener. Porque a fin de cuentas eso es lo que pretendía este generational hobby. El objetivo en Toy Trains VR es comunicar las viviendas con la fábrica central. Es decir, hacer que todos los habitantes de la zona tengan un medio de transporte para poder llegar al trabajo. Y no hay reglas. Es decir, tan solo debemos preocuparnos por hacer que una vía entre en contacto con la casa y la fábrica. Además de formar un circuito de ida y vuelta. A partir de ahí somos nosotros los que nos marcaremos nuestros propios objetivos sobre cómo hacer las cosas. Y este además de ser su gran acierto también puede convertirse en un handicap para los más exigentes. El mayor reto es nuestra imaginación ya que resolver cada escena tiene como objetivo disfrutar de la experiencia de conectar vías con nuestras propias manos hasta coger la máquina y enlazarlas con los vagones para ver cómo todo funciona. Visualmente es un producto muy sencillo. Hasta solo le pediríamos más definición de imágenes. En ocasiones hay texto en inglés y sin voces que cuesta leer. Porque haciendo las cosas como las hace funciona muy bien. A nivel sonoro es lo que debe ser. Sonido de encajar piezas que funcionan bien y música relajada de fondo para tomarnos las cosas con calma y quedarnos tras completar el puzzle a decorar el escenario con atrezo que también vamos desbloqueando sin mayor objetivo que dejar bonita la zona del juego. Toy Trens VR una fantástica experiencia para los amantes de las maquetas ferroviarias. Su leitmotiv es ofrecer un título relajante y creativo lejos de hacernos estrujar los sesgos para resolver sus niveles. Y es precisamente esto lo que acorta su vida a Uptiny y también probablemente el poder recomendarlo a más jugadores. Es un producto muy satisfactorio pero también uno que podría pedir más al jugador para quedarnos mucho más tiempo en su desvane. En definitiva, bueno, el último positivo destacamos que mecánica es un y técnicamente hablando funciona muy bien. El límite lo pone en nuestra creatividad y que su último nivel es Suntouch. Y por la parte negativa o menos positiva, solo te durará un par de horas, no hay modos de juego o retos adicionales y que le vendría bien una mayor variedad de escenarios. Recuerda tener este análisis más extensivo detallado en la web de realovisual.com donde puedes dejarme tus comentarios sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. En este juego podréis sacar vuestro Sheldon Cooper interior y disfrutar de los videos. Pero si ya has estado suscrito a Diversión con Bandera, les animo de suscribirse a este, nuestro canal, nos den un like, se activen la campanita de notificaciones, mirad un comentario para que nos haga referencia a Bima en teoría y si les sobra algún euro nos apoyen en Patreon. Un saludo a los rumianos y que la realidad os sea la vez.